Hola Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Pablo. El saludo para todos. Mucho vértigo en tribunales, como en esas jornadas donde el caso de Almazo se llevaba horas y horas de guardias periodísticas a la espera del testimonio de Rohrer, que no hablaba desde hacía varios años, ocho años precisamente. Rohrer presentó antes de efectuar toda esta extensa declaración de tres horas ante el fiscal Daniel Miralles con la presencia de Brito y de Esteves, un escrito en el que fundamentalmente y como eje sustancial, más allá de lo que han sido sus expresiones públicas, surgen algunos cuestionamientos a la justicia, duros cuestionamientos también a Brito y pidió en algún momento en el escrito Rohrer ser imputado. Señaló que eso debía formar parte de la posibilidad de la defensa ante lo que observaba. eran las denuncias públicas y si el propio fiscal consideraba que esas manifestaciones, al menos que se daban a partir de los medios de comunicación, estaban también en la causa. Vamos a hacer un repaso de algunos términos que utilizó Rohrer en ese escrito al que hemos podido acceder. Señaló el empresario, hace nueve años declaré en esta causa como testigo, expliqué todo lo que sabía. El día del crimen me encontraba en Buenos Aires y si alguna celda de telefonía se activó en Río Cuarto, no fue la mía. Añadió Rohrer, que en aquel momento era gerente general de la firma del Monte y que tenía en su poder varios celulares y que si alguno de esos se activó, debía ser de algún otro dependiente de la empresa y no personalmente. También dijo, se publicó que integraba un pool de siembra con Marcelo Macarrol, nunca tuve negocio con él, lo cual, señaló, puede probarse. Vamos a otra parte del fragmento de este texto que presentó Rohrer ante el fiscal y aquí lo que señalábamos. Si hubiera algún elemento de convicción que amerite sinceramente mi convocatoria como imputado, entonces requiero me sea impuesta de inmediato. Rohrer pidió ser imputado si aquellas sospechas públicas coincidían con la percepción del fiscal. Hay que decir que esto no ocurrió. También pidió Rohrer, si no existiera un estado de sospecha suficiente, pido al fiscal le ahorre una nueva frustración al Ministerio Público y obviamente se determine con alguna figura jurídica su desvinculación absoluta del caso. Y en otro fragmento dice el empresario serialero, No es posible que las pautas investigativas y las medidas que cabe adoptar en el proceso la marque un abogado defensor. Aquí apunta a Brito, pero también cuestiona al fiscal. Dice, defensa que sabe, porque hasta ayer y sin mucho éxito, representaba a una de las querellas que en la causa no hay nada en mi contra. Y finaliza Rohrer. Si para culminar esta pesadilla hiciera falta que se me someta a un estudio de ADN para realizar un cotejo con los restos genéticos hallados en la escena del crimen, no tengo inconveniente en hacerlo. Las manifestaciones, Pablo, del empresario serialero Rohrer, apuntan fundamentalmente a lo que sucedió desde la pública y lo que tiene el fiscal. Ha pedido Rohrer que si esas sospechas efectivamente tienen algún sustento judicial, se lo impute, lo que le daría un derecho a defensa, pero ya dentro de la instrucción. El escrito también formalizó por primera vez esta situación del ADN. Es decir, más allá del planteo de Brito, más allá de lo que ha requerido Esteves, Rohrer ha señalado que quiere efectuar el examen genético. Ahora, Miralles no ha tomado ninguna resolución en ese sentido. Ni lo ha imputado, ni ha confirmado que necesariamente ahora requiera el ADN. Esto también es una buena señal que está dando el fiscal de no dejarse llevar por lo que otros piden. Por ahora, Miralles ha resuelto desde su propia convicción. Habla poco, pero ha dejado términos muy fuertes. Por ejemplo, hoy, que la línea de investigación que sigue es la de Macarrón, más allá de cualquier otra especulación pública. Gracias, Pablo. Buenas noches. A ustedes.